Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada, yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajadas, que equivocada Yo solo buscaba amor, mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afronteré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero cobarde Solo hice mal en darte Mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes a carcajadas Que equivocaba, yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Te quiero también Gracias.